Habíamos anticipado, estamos con el doctor Miguel Ángel Lung, intendente de Tandil, el contador Roberto Tazara, rector de la UNICEN. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Bárbaro, todo bien. ¿Qué es esa torta que tiene ahí, doctor? Es una torta que me gusta, que he charlado mucho con los muchachos. ¿Con Martín? Sí, aparte le he aconsejado que quería que la presentaran en este formato, en chapa, porque ellos me la habían presentado todo en cartón. Nos han traído una cajita, una caja de chapa, una caja muy linda. Sí, después te queda. ¿Esta la trajo usted, no? No, me la voy a llevar. ¡No, no! No sale. Y los ayudamos a hacer el prototipo de la caja. ¿Pero no tenemos que hacer una publicidad con eso? No, es regalo para nosotros. ¿En serio? Y ahora se la quiere llegar. Sí, Martín Zubik me acaba de escribir que nos mandan la tandilesa, que es la torta de Tandil, bueno, que crece como producto tandilense, ¿verdad? Así es. Bueno, se la... Ay, qué rico olor que tiene. La quiere y se la ha regalado. Sí, al intendente no nos podemos negar nada, pero, en fin. Bueno, no sé, llévela. No, es por decreto. Es por decreto, de necesidad y urgencia. Aparte... ¿Ha hecho muchos decretos usted? De necesidad y urgencia no, pero decreto sí. Sí, pero hay que reconocer que estos chicos trabajan bárbaro, con mucha fuerza, con mucha creatividad, y te trabajan a la madrugada para poder tener volumen, ¿no es cierto? Y poder tener venta que andan muy bien y mucha gente se lleva un recuerdo de Tandil muy lindo y muy bien presentable. Y después, por supuesto, para la ama de casa que le gusta coser o que le gusta tener algo, lo puede tener en la misma. El problema es que ustedes ahora, junto con Roberto, andan como muchos juntos. Va a tener que compartirla. La vida ha cambiado, niña. Así que hay que adaptarse. Bueno, somos como un dúo ya. Somos como un dúo. Sí, acabo en la pausa. Yo les dije que parecían muy eve. Los más grandes van a saber de qué estoy hablando, los jóvenes no tienen ni idea. Las mellicitas del nueve. Claro. Ahí está. En esto que ustedes han congeniado y que se ve que se llevan bien y van con muchas y buenas propuestas, tiene que ver un poco, digo, en esto que decía el doctor Lunghi, nos vamos adaptando a nivel nacional, los partidos también se han ido adaptando. ¿Cómo han visto eso? Yo te diría que ellos están tomando el ejemplo nuestro, porque hace más de un año y medio que con Roberto y con el equipo de Roberto y el equipo mío empezamos a hablar del acuerdo del Bicentenario que es sentarnos en una mesa por unidades temáticas, la universidad, el municipio y 80 instituciones para dialogar y buscar consenso. Vos ahora prendés la televisión y todos están políticos a nivel nacional hablando de lo que hablamos nosotros ya hace un tiempo largo de diálogo y consenso. Y de esta manera, como lo que va a ocurrir mañana, vamos a sacar un hecho fundamental para Tandil, que es un polo de desarrollo, un polo donde vamos nosotros a poder comprar alrededor de 100 hectáreas para el polo logístico y polo agroquímico y, por supuesto, eso estaba entregado a la municipalidad y nosotros, la municipalidad como corresponde, lo ha compartido con la universidad y la universidad va a comprar 120 hectáreas para la chacra experimental de veterinaria. ¿No es cierto? O sea, esto es un polo de desarrollo, un polo de futuro, un polo de progreso para Tandil. No va a estar para mañana hecho, ¿no es cierto? Primero, mañana se firma la carta de intención y con el presidente del AVE, que tiene la gentileza de venir y que, por supuesto, después viene la tasación del Tribunal de la Nación y después que lo tasen hay que comprarlo. ¿Un proyecto a largo plazo, digamos? Mediano. Mediano plazo porque es fundamental tanto para el municipio como para la universidad. ¿Cómo se paga eso? Se paga con plata de roca o que vos quieras, pero lo tasan a un valor de Estado. Pero en algún momento se habló de que, digamos, Nación quería ser socio de lo que ocurre ahí, no pudo darse eso. No, no, no. Ellos van a ser de la universidad y lo nuestro va a ser nuestro. Después veremos cómo armamos lo nuestro, ¿no es cierto? ¿Pero no quieren o no los dejan? No, 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 no. No sé, nosotros al menos nunca lo hablamos. No, no, no. Porque en algún momento se había hablado de que, digamos... Quería ser copartícipe. Claro, exactamente. Pero para nosotros es fundamental y para la universidad es bárbaro. Y aparte quedan 220 hectáreas entre las dos puntas que nosotros con Roberto vamos a tratar de comprar mitad y mitad en una segunda etapa para hacer un polo tecnológico, un polo de un parque industrial 2. Bueno, ver qué se puede hacer en esas 220 hectáreas para que quede todo un desarrollo... Sí, ahí hay que reservar solamente, que también nos están proponiendo que lo tengamos juntos, el sitio de la memoria. Ah, bueno, no, no, no. Está ahí en el medio. Es la huerta, para los que estamos hablando del sector ahí cerca de la huerta en el acceso a la base. Ese quedaría reservado y, bueno, probablemente nos pidan también que en conjunto hagamos la... Un monumento. Sí, y la administración de alguna manera del acceso y de... Son 30 hectáreas que quedan como monumento porque ahí fue un lugar de detención. Y bueno, correcto, ningún problema, lo aceptamos y lo vamos a hacer. Habrá que hacer un concurso o algo parecido para ver qué es el monumento. Pero lo importante es el futuro de Tandil, el progreso de Tandil, un lugar que tenés las vías férreas atrás y a 15 minutos vos tenés todo lo que es la aviación, o sea, la base aérea. El día de mañana, viste, para todo lo que es la logística nuestra, sacar los productos... Mejor lugar para un polo logístico no hay, porque pasa la vía por un lado, la 226 envuelve el resto del campo y el camino a la base del resto. Y la 30 con acceso rápido ahí para la zona de Buenos Aires. Roberto, ¿y la universidad qué va a hacer en ese espacio? Ahora nos dedicamos a hablar de lo que va a hacer el municipio, pero la universidad qué va a hacer. Es una chacra experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias, un proyecto que se trae ya desde hace tiempo porque teníamos muy claro que el lugar que estaba ocupando la chacra, actual chacra, es muy pequeño. Avenida Don Bosco. Claro, en Avenida Don Bosco, frente al almacén de Noli, en un pésimo lugar para las cosas que se tienen que hacer ahí. Ahora, por el crecimiento que ha habido, ¿no? Por el crecimiento, claro, por el desarrollo del circuito turístico y hasta urbano, pero además porque logramos finalmente que se pudiera financiar un edificio que inauguramos hace poco, que es el de anatomía, que era lo que fundamentalmente funcionaba en esa chacra. Entonces, bueno, ahora está como liberada y de alguna manera nos ayudará a pagar el precio que fije el Tribunal de Tasación. Aclaro para la comunidad universitaria que todo esto, por supuesto, ha sido denunciado, pero no ha pasado todavía por ninguno de los espacios institucionales que deben pasar para las autorizaciones. Es una primera charla, digamos. Sí, está fuerte porque al firmar este acta ya se puede venir el Tribunal de Tasación y ahí sabremos de cuánto estamos hablando exactamente y empezarán los canales institucionales del Consejo Superior y demás funcionarios. Miguel, expliquemos para la gente que por ahí no sabe qué se hace en un polo logístico. Bueno, acá viene un polo agroquímico que está hecho por ordenanza y que tienen que ir toda la parte de depósito de los agroquímicos y después todo lo que es la parte de ya no entrar más camiones a Tandil. Vos en Tandil tenés 7.500 camiones, no es cierto que nosotros tenemos censados y van a tener que ir, por supuesto, ahí y hacer transferencias de mercadería o de lo que traigan. Y indudablemente hay que hacer toda la infraestructura que es, por supuesto, asfalto, gas, agua potable, tenés que poner fibra óptica, tenés que poner un restaurante y vas a tener que poner un hostel porque la gente que viene puede llegar tarde con su camión, con su mercadería. La idea es que también quede como una playa de estacionamiento. Exacto, una playa de estacionamiento con prohibición a entrar los camiones con trailer, los camiones con acoplado a la ciudad. Tenés dos problemas, has tenido graves accidentes en forma permanente y aparte cuando vienen cargados te van destruyendo poco a poco el asfalto. O sea, son problemas, estamos pensando en una ciudad del futuro, una ciudad de muchos años para adelante, que es lo que vamos a firmar mañana. Ellos en todo lo que es la parte de avances de estudios y avances de profesionales en veterinaria y nosotros en toda la parte administrativa y toda la parte del cuidado de tu ciudad. No es cierto, nos está costando en este momento alrededor de 300 millones de pesos hacer todos los asfaltos que vamos a hacer este año, que no se destruyan después, viste, por el peso cuando entren los camiones. Doctor, eso va a salir todo como corresponde, por ordenanza y tenemos la posibilidad en un lugar espectacular, te repito, cerca de la base, con asfalto, cerca del tren, no molesta nada en absoluto, que no lo vamos a dejar pasar y lo vamos a comprar con esfuerzo, como va a ser el esfuerzo la universidad. ¿Qué tiempo se imagina? Porque en realidad casi desde que usted comenzó su primer mandato estamos hablando de una plaza de transferencia de cargas, de un lugar para que estacionen los camiones y de eso ya hace muchos años. Nunca se había dado el sistema de la huerta y el 4 de abril del 2017 el presidente de la nación firma que entrega o vende al municipio las hectáreas que considere, se lo pasa al municipio. Y nosotros en este momento lo compartimos a través del acuerdo del Bicentenario y a través de la lógica con la universidad. ¿Por qué? ¿En qué beneficia que estén juntos para estos dos proyectos? Porque ellos necesitan... ¿Compartirían cosas? No, no, compartimos el espacio del desarrollo hacia aquel lugar, digamos, de alguna manera... ¿Qué puede haber logística en conjunto en algún momento? Alrededor de este polo que se genera de logístico, alrededor del polo veterinario, porque la veterinaria no es solamente dar clases, y por eso se llama granja experimental. Ahí hay laboratorios, hay empresas que trabajan con la Facultad de Ciencia Veterinaria. No solo quedó chica la chacra, el campo quedó chico, porque hemos ido avanzando con construcciones que le ha quitado a veterinaria espacios que tenían para ellos. Correcto. Y bueno, eso limita de alguna manera las posibilidades de desarrollo. Me parece que va a haber una sinergia por ahí hasta impensada, pero además está el parque industrial. Está cerca. Está cerca. Digamos, hay muchas intenciones. Ayer estuvo Ollarbide. Sí señor, acá estuvo charlando con nosotros. Viste, no alcancé a escuchar, pero digamos, hemos hablado también con él. Es el presidente del consorcio del parque industrial. Exactamente. Y te comento, perdona Roberto, hoy por suerte, esperemos que se dé, que siga, hoy vinieron tres arquitectos de Globa. Finalmente. Tres arquitectos de Globa que comienzan con la obra. ¿Dónde estaba previsto? En Pinto. Bien, un famoso edificio que había sido... O sea, y toda la parte que vamos a comprar en una segunda etapa, porque hay que trabajar en positivo y para futuro, puede ir también a ir a un bono tecnológico conjuntamente con toda esta gente de software y con toda la universidad, donde la universidad tiene, por supuesto, todo el conocimiento. Y ustedes verán todo el desarrollo de Pradema que está haciendo, que nosotros hemos hecho varios contratos, el tiro virtual y todas esas cosas que ellos han desarrollado, que es muy bueno. Bueno, ahí va a haber una franja para el futuro, para seguir avanzando. No se vayan. Seguimos en el próximo bloque charlando. Seguimos charlando con el doctor Lunguiz, con Roberto Tassara, rector de la universidad. Bueno, para seguir charlando con los temas que nos comprometen con la ciudad. Después le vamos a preguntar alguna otra cosa también, pero esto que tiene que ver con el polo logístico y chakra experimental. Doctor, ¿cómo imagina usted ese polo logístico, digo, más allá de los estacionamientos de camiones, tan necesario ya desde hace muchos años en Tandil, todo lo que es transferencia de cargas y todo lo que puede venir después, ¿no? Pues digo, depósitos. Sí, sí, por supuesto. Te comento, está todo el proyecto hecho. Mañana se va a presentar en un PowerPoint. O sea, están todos los... Dónde van todo lo que son los caminos y todo lo que son los garajes. Está todo programado. Yo no te lo puedo llegar a explicar, pero bueno. Bueno, aparte tiene que haber entre el polo logístico y el polo agroquímico 100 metros de diferencia de espacio y todo tiene que estar arbolado, ¿viste?, por el problema de la contaminación y todo. Ya Roberto Guadaña lo tiene todo proyectado, ¿viste?, y también eso está para presentación. ¿Y los fondos de eso, digamos, de esta serie? Hay que, bueno, eso nosotros tenemos que vender algún activo, eso hay que hablar. ¿Ya tiene pensado qué? Los activos que más podamos vender y depende también del monto que nos dé la tasación del Estado y bueno, va a tener que ir al Consejo Deliberante que me lo apruebe, pero creo que es un paso fundamental para Tandil y todo el mundo lo está esperando que nosotros lo hagamos. O sea, de agroquímico ya es una ordenanza que está prorrogada, ya tenía que estar en marcha. Y de los camiones no creo que tenga nadie duda, hay muchos, muchos no, pero tenemos tres o cuatro activos importantes que lo podemos poner en venta y con esa plata pagar lo que es la compra de las hectáreas. ¿Vendiendo todo sería para comprar en los terrenos? No, todo no, parcial. Y después veremos si conseguimos crédito, si no conseguimos crédito, si nosotros nos quedamos ordenando y regulando todo el polo logístico y lo podemos tercerizar. Eso te iba a preguntar por ahí con... Hemos tenido charlas con Andriani, hemos tenido conversaciones con empresas que están dispuestas a trabajar o a presentarse a una licitación. Porque se puede pensar, digo, en un polo regional, ya por el lugar, por la ubicación. Por supuesto, porque nosotros dentro de 90 días va a estar listo la aduana seca. Ya se hizo todo lo que es el estabilizado, eso va en el parque industrial, donde vos vas a ir ahí a presentar todo lo que vaya a transporte. Pero no va a haber depósito ahí. O sea, el depósito va a ser en la parte del polo logístico o en las otras hectáreas que podamos comprar que quedan en el medio de la chacra experimental y del polo logístico. Correcto. ¿Esto la tasación sería en cuánto, más o menos? Bueno, aparentemente una vez que se firme esta carta de intención, ellos le van a pedir al tribunal de tasación y eso es bastante rápido. Nosotros que hemos hecho algunas compras mucho más chicas, en general a más tardar en un mes están y hacen el trabajo. Yo quería agregar que a todo esto, ya que se mencionó el tema de la aduana seca, el polo, la chacra, lo que se pueda llevar eventualmente después en lo que queda, el hecho de que también estamos construyendo la agencia de cooperación internacional y de inversiones. Es como que también va a tener un conjunto de herramientas para poder desarrollarse. Por supuesto, hay que tener en cuenta que no somos una isla, pero estamos haciendo todo lo necesario para poder lograr que también se desarrolle, eso significa empleos, eso significa salarios y eso significa mejor calidad de vida. Creo que estamos hablando de cuestiones que parecen de superestructura, pero que en realidad finalmente van a llegar a la ciudad. Obviamente siempre vamos a estar sujetos a políticas centrales, pero estamos preparados, me parece que también es eso. No, pero aparte lo que hay que aclarar con este polo de inversión que es fundamental, o la agencia de inversión, es la tercera en el país, Rafaela, Rosario y Tandil, hecha en común con la universidad y el Estado municipal. Con lo cual en la provincia de Buenos Aires sería... No, no, en el país tenés Rafaela, Rosario y Tandil, incipiente por supuesto, porque va a estar de los dos, pero hay que armar toda una estructura para ir a buscar inversiones, para atraer inversiones, para buscar nichos de venta, Tandil tiene que exportar más al exterior, tiene mucho tipo de posibilidad, y eso va a dar trabajo. ¿El gobierno nacional no puede ceder las tierras sin venderlas? Se diría que por ahora no hemos visto, podría así como no, no hemos visto. Nada lo impediría, digamos, es una decisión. Porque ahí en esa carta de intención ustedes también pueden solicitar. Y una vez que esté tasado podemos ir a... Bueno, a ver... No, bueno, se puede buscar alternativas. Entonces con la venta de esos activos, ya ir directamente a la concreción. O sea, a lo mejor cuando vean todos los proyectos, pueden disminuir también la venta, el valor, ¿viste? Claro. Podemos compartir el futuro. Hoy el valor fiscal no es como era en otros tiempos, o sea, el valor fiscal se asemeja bastante a lo que es el valor de venta. Sí, estos no toman tampoco el valor fiscal, ¿eh? El tribunal de tasación viene al lugar, pregunta, generalmente a inmobiliarias, martilleros, o gente que está relacionada con la actividad de lo que uno quiere adquirir, y de ahí saca el precio. Correcto. Pero lo importante, perdón, es que piensen que esto es futuro. No tiene nada, o sea, Tazara pasa y yo paso. Esto es futuro para Tandil, y que no se hace en un día y dos. Vamos, su proyecto no es pasar pronto, doctor. No, 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 pero el proyecto... Tiene paso, entiendo lo que usted dice. No, 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 es que... Tiene las paso, dice. Es fundamental, no se hace en dos días. Primero, hasta mayo del año que viene, eso está alquilado. O sea, está arrendado. Sí, están sembrando. Está arrendado, está sembrado. Y todo es un proceso importantísimo. Lo importante es tener la tierra que sea de la universidad y nuestra, que sea de Tandil. O sea, y puede ser que lo inauguren otras personas. Pero lo importante es que piensen que nosotros estamos pensando en el futuro y en el progreso de Tandil. Eso es lo que nos va a quedar a nosotros, y aunque lo inaugure otro, que no hay ningún tipo de inconveniente. Pero, o sea, perdóneme, usted va a ir por cuatro años más, ya se lanzó. ¿Usted cree que en esos cuatro años no lo va a inaugurar? Parcialmente, parcialmente. No es chico lo que tienen que hacer ellos, ni es chico lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, como te comenté, que hay que hacer fibra óptica. Yo sé, es complejo. O sea, en un país que todavía no es previsible, en un país que parece una aritmética o logarítmico. Yo mucho a veces logarítmico me pasaban porque era, mi padre era presidente de, ¿cómo se llama? De la comisión del colegio, porque nunca lo entendía el logaritmo. Pero vos ves la televisión, 4 con 5, 6 con 7, 7 con 8, bajó a 6 con 9. Son todos números ahora. A lo mejor el, no sé, el gobierno nacional, por ahí, no sé, el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, por ahí le bajan el precio, le dicen, bueno, mira, se lo cedemos. Por ahí capaz que si hubiera ido un radical hubiera sido más fácil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos a tiempo también, también el 22. Eso es verdad, usted que tiene, ¿puede cambiar algo? Enfrentes no, individual sí, creo yo, no. Individual. Sí, sí, individual podría, podría, no. No parece posible. Tenés que tener el sello. Ya tiene que estar el sello hecho. O robárselo a alguno. No, no, ya tiene que estar el sello hecho, porque ya las alianzas ya cerraron. Claudio, nos estamos yendo de lo que es la charla nuestra, institucionalmente con Roberto. No, yo creo que ya está, la charla ya está. Que era del polo. Yo creo que la charla ya está, creo que entendimos todos. O sea, yo ya, yo perdón, yo ya me llevo el postre, te voy a dar el saludo. Te voy a dar la camineza. Te llevo a dar el saludo, con mucho gusto. La niña que está esperando. O sea, que de política no va a hablar nada. No vine a hablar de política. No vino a hablar de política. Pero yo creo que dejó, lo dio a entender. No, dio, dio alguna cosita. Perdón, contador, si usted quiere hablar de política, no hay problema. No, bueno, yo estoy concentrado en la universidad. Veremos, veremos. Dijo que los copiaron. Que se hicieron en la transacción, la hicieron un año y medio antes. Sí, es una respuesta. Me parece que es más consistente que algunas que se han generado. Sí, pero ese es otro tema que podríamos hablar largo y tendido. Y nosotros hemos sacado el Cervantes, nosotros hemos llevado adelante la agencia, llevando adelante el tema del polo logístico y la chácara experimental. Bueno, también está todo lo que es la forestación, que son más de 10.000 árboles colocados en 5 años. O sea, se ha trabajado bien, se ha trabajado bien y con todas las instituciones y muchísimas opinando y pensando distintos. Que hay pluralidad de voces. Sí, con la institución. Esto es Tandil, esto es Tandil, muchachos. Tandil es una ciudad que supera la media y va a ser la gran ciudad para el Bicentenario. Que si ustedes quieren, yo voy a estar ahí. Si ustedes no quieren, yo no voy a estar ahí. No, usted habla de Tandil en general, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos sos representante. Yo soy uno, pero mi voto vale uno nomás. Y por qué decía Mene, se ganaba de uno. Muchas gracias. ¿Estás contento, doctor? ¿Cómo me ve? No, lo veo bien. Pero no sé, los sentimientos van por dentro. No, bien, bien. Normal. Ninguna exageración. Gracias, doctor. Gracias, contador. A ustedes. ¿Cómo se hace? No, no, yo creo, me gusta cuando se pone así, filoso. Tenemos que hacer una charla con mate. Con mate y la torta de la torta. Y la torta. Y sin cámaras. No, una cámara desprendida. Con cámara. Una charla informal. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias por venir.